Las ofertas de primavera están en el mercado latino, todo bajo un solo techo, ropa vaquera, vestidos, botas, zapatos, tenis, trajes y vestidos de primera comunión, artesanías, joyas, autopartes, servicios de paquetería, envío de dinero, quiropráctico, servicios de inmigración y mucho, mucho más. Y no olvide visitar la placita del pueblo con sus 7 restaurantes y música de banda los viernes, grupos versátiles los sábados y más banda los domingos, Mercado Latino Tianguis.